Durante el alto desreconocimiento a 13 destacados productores agropecuarios del país, el presidente de la República, Luis Abinader, aprovechó el escenario para solicitar al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Agua y de Reordenamiento Territorial. Con esa Ley de Agua y la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, yo les pido al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que la declaren prácticamente de emergencia. Nosotros tenemos que cuidar nuestros terrenos agrícolas, tenemos que organizar nuestro desarrollo. El mandatario también informó sobre la creación de una comisión bilateral para incluir la producción de arroz en el país a los acuerdos de libre comercio. Ya por gestiones de nuestra embajadora, doña Sonia Guzmán, en Washington, se creó una comisión bilateral para discutir el tema de las arroz en el Tratado de Libre Comercio porque a los productores dominicanos es prioridad en este gobierno y nosotros lo vamos a defender y pueden estar seguros que vamos a hacer los acuerdos necesarios para que esas nueve provincias que viven de la producción de arroz y esos cientos de miles de dominicanos no se vean afectados por una competencia desleal. En el acto celebrado en el Club Recreativo del municipio de Moca, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, informó que en la República Dominicana hay seguridad alimenticia debido al extraordinario trabajo desarrollado en el campo. que lo felicito de la manera más sincera y profunda con el trabajo que en medio de esta situación, en medio de una pandemia, en medio de todos los problemas que en el mundo existen ahora con todo lo que ustedes conocen, aumento de transporte, aumento de los commodities, aumento del petróleo, aumento, aquí nunca ustedes han desmayado en seguir levantándose temprano y producir para tener abastecido todo el pueblo dominicano y sobre todo mantener las exportaciones agrícolas al mercado de los Estados Unidos, a Europa y a otros continentes. Mis felicitaciones a todos ustedes. Mientras que el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de Espaillat, Julio Abreu, reconoció al presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, y al director general del Instituto de Estabilización de Precios, Inespre, Iván Hernández, quien sorprendió al público solicitándole al presidente cuatro años más de su gestión gubernamental. Apoyar a la posticultura con el problema de la PPA, han apoyado a la gran abastecimiento de pollo y huevo cuando haya su propia producción. Cuando vienen los fenómenos naturales, lo que ha pasado en La Vega y Espaillat, la semana pasada, el Ministerio de Agricultura y todo su equipo se, y Salcedo también, se volcaron a nuestra provincia y ya estamos retirando los medios de los platos. Las palabras de bienvenidas fueron ofrecidas por la gobernadora de la provincia de Espaillat, Juana Rosario de Candelier, destacando las bondades de la productiva y fértiles tierra de moca. Con orgullo, sigamos fortaleciendo el arte de cultivar la tierra, el arte de hacer arte de nuestros productos agrícolas, como es el mofongo, que ha generado un turismo local influyente en la economía citadina, fomentando el empleo y la conectividad con otros sectores como el turismo cultural y de montaña. Entre los productores agropecuarios reconocidos por el Poder Ejecutivo se destaca Alfredo Comprés, productor de aguacates y plátanos, Luis Alberto Comprés Bencosme, Antonia Reynoso, productora avícola, Glenny Castillo, entre otros. Emocas Rafael Martínez, AN7. El Poder Ejecutivo